¡Y lo cantamos! Desde que te has ido, no te he vuelto a ver Desde que te has ido, no te he vuelto a ver Solo pido al cielo, que te vaya bien Solo pido al cielo, que te vaya bien ¡Salud! ¡Salud! ¡Cervecita! Aunque te hayas ido, te recordaré Aunque te hayas ido, te recordaré Enrico Aunque no regreses, contigo estaré Aunque no regreses, contigo estaré ¡Y la Chia Solderas! ¡Guerdecina! ¡Para Henry Otoleas! ¡Adrián Vargas! ¡Con la buena sexinos! ¡Para Cajamarca! ¡Y para todo el Perú! ¡Señoras y señores! ¡Blog Vino Flores! ¡Salud! ¡Con la cervecita! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Aunque te hayas ido, te recordaré ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Aunque no regreses, contigo estaré Aunque no regreses, contigo estaré ¡Y arriba los sorderos! ¡Salud! ¡Salud! Sabes que te quiero y te quiero bien Sabes que te quiero y te quiero bien Pero todo acabo y el amor también Pero todo acabo y el amor también ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Para mi amigo, Juanito Jasía, un abrazo Para mi amigo, Juanito Jasía, un abrazo Para la familia de Riquelme, La Encañada ¡Y esa Buenrecina mi gente! Sabroso Aunque te haya sido, me recordaré Aunque te haya sido, me recordaré Escucha, escucha Pero todo acabo, y el amor también Pero todo acabo, y el amor también ¡Salud! ¡Chinga bonita! Cuando tú quieras quererme, yo te estaré esperando Porque olvidarte no puedo, aún yo te sigo amando ¡Sí, sí, sí! Cuando tú quieras quererme, yo te estaré esperando Porque olvidarte no puedo, aún yo te sigo amando ¡Con las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Como Danito Árgan! ¡Llega en el escenario! ¡Las manos arriba! 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 ¡ Y para las chicas bonitas Y para las chicas bonitas Y nos vamos a la caña nación Toda la vida ¿Cómo dice esta canción? Qué pena me da quererte Sabiendo que no me quieres Qué pena me da quererte Sabiendo que no me quieres Tú sabes lo que se siente Querer a quien no se quiere Tú sabes lo que se siente Querer a quien no se quiere Tú sabes que yo te quiero Nunca podría negarlo Tú sabes que yo te quiero Nunca podría negarlo Y hablar porque por ti si no Nunca podría negarlo Y hablar porque por ti si no Nunca podría negarlo Con alegría Con alegría Así Qué bonita canción Que lleva el corazón En tu pieza, Miraflores Y arriba están palmitas Arriba están palmitas Que suena de mi gente Por el samba de fiesta Con alegría Con alegría Sur le caja barquina Como dice Tú sabes que yo te quiero Tú me la podrías mirar Tú sabes que yo te quiero Tú me la podrías mirar Porque por mi tiempo Tú me la podrías mirar Y yo no tengo el principio Tú me la podrías mirar Y una huelecita Así Qué pena me la quererte Sabiendo que no me quieres Qué pena me la quererte Sabiendo que no me quieres Tú sabes lo que se siente Qué verdad que no se quiere Tú sabes lo que se siente Qué verdad que no se quiere Para R.H. ¿Qué voy a hacer si no me quieres? ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir Con mis recuerdos me voy a ir ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no me quieres? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir Me voy a ir Con mis recuerdos me voy a ir Y la mano se ríe La mano se ríe La mano se ríe Y esa huelecita Qué brazitas Caballo Y la mano La mano se ríe La mano se ríe Con los recuerdos me voy a ir Sí Lo que vas a hacer Si no me quieres Qué voy a hacer Lo que voy a hacer Me voy a ir Me voy a ir con mis recuerdos me voy a ir. ¿Qué rico! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer si no me quieres? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a ir, qué voy a hacer con mis recuerdos? Me voy a ir... ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer si no me quieres? ¿Qué voy a hacer, qué voy a ir? Para mi Dios, José Maíra y su mancha, cuando te pido dame un beso de regreso. Sabrosura, báilalo con sentimiento, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, ¿qué suena esa palpita? ¡Buenas! ¡Empresa de R.H. Engañá, de José Riquelme y la familia Riquelme y la engañada! ¡Un abrazo! ¡Otra canción! ¡Otro exitazo para que tú lo bailes! ¡Saludos por el demoto de un juego! ¡De Bombarda, cincuentes! ¡Gracias a Yulisa Díaz de Riquí! ¡Dónde está Yulisa? ¡Muchas gracias! ¡Cristóbal Juan y Banda, ¿qué dirías? Cuando te pido dame un beso, cuando te pido dame un beso, cuando te pido dame un abrazo, cuando te pido dame un abrazo. ¡Sí! ¡Te pones densa, te lanzarás! ¡Te pones densa, te lanzarás! ¡Hey! Luego te lanzas entre mis brazos, luego te lanzas entre mis brazos. ¡Salud! Hay ojos negros, amorcito, hay ojos negros, amorcito. Véngate ahora que estamos lejos, véngate ahora que estamos lejos. En tu conciencia te lanzarás, en tu conciencia te lanzarás, para besarlo, tus labios rojos, para besarlo, tus labios rojos. Para Yulisa Díaz, Erguín, Christopher Guaribata, Elías, Manuel Díaz y la familia Díaz. ¿Dónde están? Un abrazo. Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, echarías a manitos. ¡Plambina Flores! ¡Con alegría! Lugar tan lejos, señor llegado, lugar tan lejos, señor llegado, dame tu mano, tú a la mía, dame tu mano, junto a la mía. Eres un día, siempre conmigo, eres un día, siempre conmigo, mil los secretos que yo tenía, mil los secretos que yo tenía. ¡Abracina! ¡Abracina! Así termina esta historia, somos la venta de una voz, aquí te traigo a penaltos, para que te digas mi amor. Así termina esta historia, somos la venta de una voz, ahora que estamos con el amor, que la presión de luz y amor. ¡Ubres y mujeres con la mano se ríe! 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 ¡A Hasta cómo termina esta historia, somos la venta de una voz, aquí te traigo a penaltos, ahora que estás junto a mi lado, y serás a por siempre mi amor a que perdida esta historia somos la venta de la madrug a que no estés siempre a mi lado quisieras por siempre mi amor ¡Campión no salta, no salta, no salta, no salta, no salta, no salta! ¡Vigil de Amazalere! Una vueltecita, echa otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita, echa otra vueltecita ¡Lágrimas de sangre! ¡Ruban a mi tavania! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!